Esto es de lo que más mola Bueno, es una pasada La constancia está súper bien Es rápido, cambia color, hay sonido Y claro, yo me he bajado Yo me he bajado, acelero Pero remetería ¿Remitimos? Venga, vamos Parece que solamente es la foto de la salida La llegada Lo haría cuando estás ahí La foto de estas, pero bueno ¡Suscríbete al canal! Va súper rápido Luego me llegas, te estampas ahí ¡Bum! Imagina el montaje ¡Gracias por ver! Thank you, thank you You're good ¿A ancora? ¡Osscreve el vino!